Soy el fuego por Jan Marsollo. El fuego calienta tu sopa. El fuego le da calor a tu cuarto. El fuego le da luz a tu vida. Pero cuidado, el fuego puede ser peligroso. Mira quién está aquí. ¿Recuerdas? El bombero. Es el bombero. Los niños pueden ayudar a prevenir incendios. Si encuentras fósforos, dáselos a un adulto. No trates de encenderlos. Mira los fuegos artificiales con un adulto. Quédate bien apartado. El fuego es caliente. No lo toques. Nunca toques nada caliente. Solo mira. Prepárate para casos de emergencia en casa. Piensa en dónde se podrían refugiar. Prepárate también para casos de emergencia en la escuela. Si ves que se enciende un fuego, avisa a un adulto rápidamente. Si estás en un edificio en llamas, intenta salir. Si hay humo, gatea. Quédate agachado y avanza. No vuelvas a entrar. Si tu ropa está en llamas, quédate quieto. Tírate al suelo. Rueda sobre ti mismo varias veces para que se apaguen las llamas. Recuerda, detente al suelo y rueda. Y por si necesitas ayuda, aprende a llamar a los bomberos en tu vecindario. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.